Esta canción se llama Si me vas a olvidar al estilo de Al Chato Chavarría y el Grupo Mayo You got it, take it away, eso Porque así lo has querido Y yo lo voy a olvidar Cuando tú te hayas ido Y prefiero pensar Que estarás a mi lado Que el tiempo no ha pasado Y existe el mismo amor Si me vas a olvidar Nunca habrá despedida De que valerme adiós Si te llevo en mi vida Es mejor recordar Lo que juntos vivimos Las cosas que sentimos Lo grande de este amor Si me vas a olvidar Te dará tu recuerdo No lo puedes llevar Eso yo no lo pierdo Le diría al corazón Que tú nunca te has ido Porque yo no te olvido No, si me vas a olvidar Si me vas a olvidar Nunca habrá despedida De que valerme adiós Si te llevo en mi vida Es mejor recordar Lo que yo no te voy a olvidar Lo que juntos vivimos Lo que juntos vivimos Lo que juntos vivimos Las cosas que sentimos Lo grande de este amor Si me vas a olvidar ¿Qué quieres decir si me vas a olvidar까? Te dará tu recuerdo No lo puedes llevar No lo puedes llevar Eso yo no lo pierdo Le diría al corazón Que tú nunca te has ido Porque yo no te olvido No Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar ¡Venga el aplauso amigos! ¡Ese es el aplauso grande!